Muy bien amigos de sistemas UMA en esta ocasión traemos para ustedes lo que es una revisión del nuevo equipo que Nokia está trayendo a nuestro país con el nuevo sistema operativo de Microsoft en este caso el Nokia Lumia 505 pueden ver, este es su empaque el equipo en este caso en color rojo trae sus accesorios que es cargador cable de datos y acá abajo un manos libre algo sencillo pero bueno y lo que son instrucciones, instructivos promocionales, etc bien, vamos a centrarnos en el equipo es un equipo que tiene una pantalla de 3.7 pulgadas y una cámara de 8 megapíxeles como pueden ver es un equipo con un diseño bastante atractivo una pantalla como las que Nokia está trayendo actualmente en su línea Lumia con el material que él está promocionando como muy resistente en este lado tenemos lo que es los botones de audio subir, bajar, el de bloqueo de pantalla y el de acceso a la cámara en la parte de abajo tenemos el conector de datos o bien el conector para cargar y en la parte de arriba el jack de audio 3.5 los materiales están muy bien el diseño está bien nada más que el defecto que le encuentro yo es que es un material muy propenso a las huellas no sé si se aprecia en el video pero estoy dejando muchas huellas marcadas inclusive hasta en la pantalla pero bien vamos a ver el interior de este equipo bueno como pueden ver es una respuesta táctil bastante buena que es el resultado de lo que es hardware y software también la verdad la fluidez que tiene Windows Phone es bastante aceptable en este caso este equipo cuenta con Windows Phone 7.8 es el sistema operativo intermedio que se sacó Nokia de la manga para no dejar a sus usuarios fieles sin las novedades o bien sin alguna de las novedades que iba a incorporar Windows Phone 8 aquí como pueden ver Windows Phone 7.8 es un equipo que cuenta con 256 MB de RAM y una memoria interna de 5 GB que los cuales para el usuario solamente están disponibles 2 GB que realmente son bastante pocos para lo que te ofrece que te ofrece una cámara de 8 MP y audio 2 GB para el usuario en la actualidad realmente no es mucho ya que también no cuenta con una expansión a través de micro SD otra de las detalles que tiene el que tenga una memoria RAM de 256 MB es que como bien lo dice aquí algunas aplicaciones no van a poder estar disponibles para este equipo como es el caso de Skype que inclusive lo busca uno en la tienda y no te aparece el resultado ¿por qué? porque por motivos de hardware no va a ser soportado una de las detalles a nivel de interfaz que trae 7.8 es que en este caso los mosaicos los podemos hacer más chicos los tiles los posamos más chicos bien más grandes eso es lo que nos compora que ya sabemos que en Windows Phone 8 ese es el detalle, el reacomodo de los tiles las aplicaciones que trae preinstaladas o en su caso con las que cuenta Windows Phone 7.8 tenemos lo que es compartir contactos para poder transferirlos ya sea por correo electrónico o por Bluetooth con cualquier dispositivo de cualquier otra plataforma inclusive lo que es compartir por Bluetooth que es algo que en la anterior versión de Windows Phone estaba prohibidísimo era solamente para lo que son manos libres el uso de Bluetooth en este caso ya podemos compartir archivos e imágenes y cualquier tipo de archivos a través de Bluetooth un detalle que estuvimos chequeando porque empezamos a probar esta cualidad enviando y recibiendo archivos con equipos con Android y con BlackBerry en el caso de BlackBerry no pudimos nunca enviar un archivo nos marcaba error recibir sí pero no enviar en el caso de Android no hubo ningún tipo de problema se pudo enviar y recibir archivos tenemos lo que son los contadores de datos esta aplicación de contadores pues la verdad que salva mucho a los usuarios que cuentan con un plan ya que nos cuentan los minutos los mensajes y los datos consumidos recordemos que en nuestro país ya no hay tarifas planas de datos por lo cual es tener una herramienta como esta y en un sistema operativo que consume datos porque te mantiene conectada a tu cuenta de Hotmail realmente es bastante útil algo como esto ahora bien otra de las características que incorpora en este caso en especial este teléfono es extras de la cámara aquí nos pide que mantengamos pulsada el botón de la cámara vamos a configuraciones aquí tenemos lo que son los extras en extra tenemos lo que es disparo inteligente disparo continuo panorama un temporalizador estos son los cuatro extras que nos ofrece Nokia para este equipo en especial porque algo que también hay que destacar es que no todos los equipos van a contar con todas esas características hasta el momento no sabemos si es por razón de hardware o comercialización desconocemos esa parte bien algo que también debemos destacar es que en este caso por ejemplo la compañía con la que está este equipo nos llena de aplicaciones que realmente no vamos a utilizar o servicios más bien no son aplicaciones son servicios que la mayoría de los usuarios no vamos a no vamos a emplear porque para eso es un teléfono inteligente pero la ventaja que tenemos a diferencia de otros sistemas operativos como el caso de Android que no te permite desinstalar nada de lo que ya trae o que el operador le puso en este caso en Windows Phone si podemos hacerlo como pueden ver ya eliminamos esa aplicación de Messenger que pues nadie realmente va a utilizar lo que es Ployer y también se fue si como pueden ver ya el mosaico ya se cambiaron de aquí del mosaico y esto también lo podemos eliminar por completo si pues esto es más que nada una pequeña revisión de este dispositivo si la verdad algo que también me gustaría mostrar es por ejemplo aquí en la cámara es un equipo que no tiene no cuenta con flash tiene una cámara de buenos megapíxeles en este caso 8 pero no cuenta con flash sin embargo hay fotos que bueno si no hay una buena iluminación no vamos a tener una buena foto pero esta foto fue tomada a una baja iluminación pero tiene una cualidad que dice corrección automática me sorprendió o sea me llamó la atención y como podemos ver le da iluminación a la foto no digamos que la deja súper nítida y cosas así pero le da la luz que le hace falta por motivos de no tener flash le damos guardar y se guarda la foto con esa modificación pues bueno es un equipo digamos de gaba baja realmente por su tamaño de por su capacidad interior que nada más nos deja 2 gigas disponibles por la carencia de un flash que pues realmente en estos tiempos es muy necesario para las fotos nocturnas pero bueno en cuanto a diseño realmente es un equipo pues bastante atractivo y pues para los que se inician en este en el uso de este sistema pues bueno puede ser una buena una buena opción digamos aunque también puede dejar un muy mal sabor de boca ya que al no por ejemplo no tenemos skype y bueno algo que si podemos sustituir con link o con viver o con tango pero bueno eso es todo por por hoy espero que les sea de utilidad este nuestra revisión gracias